Hoy no se preocupen Preguntale a daddy yankee quien le dijo que t tire la gasolina eso va pegando Estado su vido Preguntale a daddy quien le dijo, que se junte con mi y me dio la idea de bajo el latino pregúntale a la gente de Miami quien llevó 305 para arriba sin formar intriga pregúntale a Rafi Pina si yo le dije que dime teacher rank and write iba a ser un bajo pregúntale a Zion quien era el primero buscando la carrera que les tomaron en el video de Julio Vuelto en Miami right by Brown Sox dile los Latin Grammys hit on you no estoy amenazando esto no es ciudadera esto es la verdad y te lo juro por la pena acelga pa' puesto serio que tú vienes a comer ese pecado latino salte en mente le gusta aprenda le gusta los diamantes le gusta la calle cada loco te sube aquí hay yo mi pan no la agradecido pero yo sé que cada loco te sube no creas lo que vean y mira cada loco te sube yo siempre voy a ver ya pa' que todo lo vean cada loco te sube pregúntale a tono that's my people cuando él tenía corte en Puerto Rico nosotros trabamos un show en Nueva York la noche interior y yo le dije dale tira primero y coge el vuelo pregúntale a Echo si no fuese a todo lo que me ha pedido yo la hecha pregúntale a Chingo ven quien estaba allá afuera buscándole negocio de corazón sin feria pregúntale a Fred Joe quién es el único que paga respeto pa' la gente que abrió en la puerta felicidad de cada 13 con los Grammys juegan lo que juegan eso no se juega en Miami no estoy amenazando esto no es tiradera esto es la verdad y te lo juro por la reina seria bajo esto es serio mi povo viene a comerse en mercado latino salen medio de un minas prendas le buscan los diamantes le buscan la cadera a los pocos aquí hay un vistazo al agradecido pero de ellos se quejan a los pocos no crean lo que oigan no vean lo que vean y miran lo que vean a los pocos yo siempre poné la petea pa' que todos lo vean cada loco como te dije antes esto no es tiradera esto es la verdad esto es bien simple bien fácil a mi no hay más demanda de nada yo hago esto tú sabes un poquito pa' que repite cada loco como te dije cada loco como te dije yo salio mayor